Que hay amigos de YouTube Yo soy Metallixix97 Este es un tutorial Un truco En Supervencia en la azucarera Y te mandan con el lanzagranadas A un techito Pero este no Los speeders te escupen Y ya te moriste Porque abarca Su charco abarca todo el lugar Donde está el cuate en el techo Quien sea porque es un problema del juego Y aparte es otro truco Para Subirse a otro lado Ahí les enseño Este Y pues ya No olviden suscribirse Y todo eso Bueno ese truco La fuerza tiene que ser de dos Porque uno tiene que lanzar al otro con lanzagranadas Bien aquí está el video Yo soy el de la izquierda Acceso Ponga el de la derecha Ahí yo agarro las agranadas Y vean Se tienen que subir en esta cosa blanca Pero ir saltando Hacia adelante Para verse subir Nomás Aquí ya A veces Al bombarde sale Ahí Y ahora tienes que saltar mucho Y el de la derecha Granada le tiene que dar bien Y ya termina Vean Que cae Pero desgraciadamente Creo que No sé si le pueden jalar los smokers Creo que sí Pero Las Las de Twitter Son el mayor problema Porque si el charco Abarca todo eso Y me va a activar la alarma Y vean Dios Bueno Prácticamente este juego Ah no Les voy a enseñar Ahorita el segundo truco Tenga la atención En el de la izquierda Que soy yo En el otro truco Que voy a hacer Ahí en el truco Que voy a hacer También tras el gallo Igual Lo de las de Twitter Y los smokers Pero a las zombies Normales Creo que no te llegan Observa No viene el tank Pero ya se murió Y ahora se sube No está pues Me sorprende Donde me subo Ganadito Ya voy a llegar Ya vieron Hcpong como ven ya lo jaló un smoker Es uno de los problemas También la speed No sé si la speed de tank también te llegan Pero si te llegan sería No tan problemático como lo de los speeders o los smoker Pero si algo Un problema Y ya vieron donde me subí Y después Todo el truco Ya no vamos a ver si duran Ustedes Ahí en ese lugar Y no olviden Dejad sus comentarios Y quieren que subamos algún truco O algún tutorial sobre la guitarra Porque por ahí Hay un proyecto sobre eso Aquí vamos a subir covers y tutoriales Sobre como tocar canciones de guitarra Pónganle like y todo eso Suscribanse Por favor a nuestro canal de Patinio